Con el alienígena Vale Y vos ¡Eh! ¡Que se escapa! El alienígena El alienígena Está aquí el alien ¡Qué chus! ¡Que se cabrean! El alienígena Tío, ¿dónde está el alienígena? Te lo he perdido, tío ¿Alienígena? 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 Nos vamos a esconder aquí hasta que aparezca el alienígena No, un escondidote de una casa aquí Ya sé, ya sé Subida No, esa era otra perra, tío Vamos a esconder Aquí Vale, no lo has visto, no lo has visto No, no lo has visto, 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 no ¿Alienígena? ¿Dónde está, tío? ¿Alienígena? Te voy a casar. La vamos a coger. ¿Qué? ¿Qué? Me ha desaparecido, tío, no me jodas. Me pones de la puta puya esto, tío. No sé si hay una linina, pero es que hay una especie muy rara, tío, blanca, nada de pelo, no sé. Ahora vamos a esconder nadie. ¿Se ve algo? Tengo una hija, tengo una hija para casarla. Vamos a escondernos. Vamos a escondernos aquí, ¿vale? Y cuando venga la ama, la ama, la dueña, van a venir el alienígena. El alienígena. Está allí el puto alienígena. Está allí. Joder, tío, se va otra vez, tío, es que me cago en la puta. Puto alien. Yo me tiene hasta la polla. Aquí se ve un mojón, tío, de las putas alienígenas. Se está asomando los alienígenas, ¿no lo ves? Mira los alienígenas ahí. Va, esa es la otra, la otra perra, ¿no? Mira, aquí está. Va, tío, ahí está ahí descansando, la perra. ¡Alienígena! ¿Cómo viene igualmente el alien? El alienígena, tío. No, tío, me está viendo, ¿no? No lo ha visto, no me está viendo. No me está viendo, ¿no? Tengo una idea, me la juego. No, 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 no. Se ha vuelto más grande, tío. Pero se va siendo más pequeño cada vez, tío, muy raro. Se ha convertido en negro, ¿sabéis? Se ha vuelto más grande, tío. Joder. ¿Va el alien? Por cierto, hay Pixar. ¿Me ayuda a casar el alienígena? La hemos casado, la hemos casado, la hemos casado, la hemos casado. ¡Ja, ja, te hemos casado! Y se tapa con el puto para decir, ¡mierda! No, no, la hemos casado. Hemos casado a la alienígena. Así. Mira, la alienígena que está a caer. ¿A que sí? A que te caer. A que te caer. Y bueno. ¡Adiós!